Música Te vamos a tratar en estas dos horas hacer los dos temas que me han dado Patrones para Enquimales en Tomografía y TBC mucha de la información que el colega anterior dijo también la voy a repetir ¿De acuerdo? Como para reforzar lo que hemos estado escuchando anteriormente Bien, comenzamos Primero planteemos de dónde viene la tomografía La tomografía fue una necesidad debido a que anteriormente para estudiar el cerebro se tenía que invadir al paciente se le tenía que inyectar aire a los ventrículos y de esa manera intentar crear un contraste entre el parenquima cerebral y el aire contenido en los ventrículos cerebrales para poder más o menos entender las lesiones parenquimales cerebrales pero el doctor Hanfield en 1968 creó la patente de la tomografía la tomografía no fue creada para pulmón fue creada para cerebro y encéfalo inicialmente y miren aquí está el otro Hanfield que justamente le valió el premio Nobel de Fisiología y Medicina por este gran hallazgo porque revolucionó el diagnóstico en todas las especialidades este es el prototipo ¿y qué es lo que hizo el doctor Hanfield? un genio él dijo si una radiografía es una imagen en donde se dan los X y el paciente se ponen incidencias ¿qué pasa? que en vez de moverse el paciente se mueve la fuente y comenzó a hacer que esta fuente de acá comenzara a rotar alrededor en este caso de este corte anatómico del cerebro y comenzó a dar imágenes por segmentos a manera de pedazos de torta y después con un software miren pónganse en la coyuntura de 1968 aquí no había Wendell no había Microphone ni nada por el estilo ¿ya? en esa coyuntura pudo conseguir fórmulas matemáticas para finalmente obtener una imagen transversal este es el tomógrafo que ustedes conocen el tomógrafo tiene varias fuentes de rayos X y varios detectores y esto gira y al girar el paciente está en una sola posición echado en el hangry al girar va creando imágenes a manera de cortes de torta y después el software va a unir estas imágenes a través de fórmulas matemáticas muy complejas y formará finalmente una sola imagen transversal aquí está hangry donde va el paciente y la fuente de rayos X se dice que en radiación una tomografía estándar equivale a 20 radiografías de tórax estoy hablando de una radiografía de tórax por lo tanto la radiación no es tanta ni tampoco tan poca se dice que no se recomienda hacer más de 20 tomografías de tórax al año para evitar una radiación potencialmente dañina para el organismo pero ahora han aparecido los nuevos tomógrafos tomógrafos donde la radiación es cada vez menos y la imagen es cada vez más definida y más nítida y eso pues está revolucionando la medicina diagnóstica en lo que es imagenología aquí está el Hantry que es el sistema donde va el paciente echado y pasa a través de esa especie de cilindro que contiene las fuentes de rayos X y los detectores o sensores y se dice que por cada imagen tomográfica se requieren 250.000 ecuaciones matemáticas y todo eso lo hace el software bueno aquí tenemos los tomógrafos el hospital 2 de mayo acaba de adquirir un tomógrafo helicoidal multicorte de última generación con más de 122 cortes es uno de los más avanzados del país muy bien ahora a diferencia de lo que es radiología en tomografía de tórax no se habla de radiopaco y radiolúcido en tomografía se habla de hipodenso hiperdenso y las densidades se valoran justamente en honor en reconocimiento al otro Hanfield en unidad de Hanfield y las unidades Hanfield van de 0 a menos 1000 y de 0 a más 1000 siendo 0 el agua siendo menos 1000 el aire y siendo más 1000 el metal a partir de eso aparecen una serie de valores para cada una de las estructuras del tórax la grasa el corazón el tejido pericárdico el tejido parenquimal los huesos etc el derrame pleural o un tumor en el pulmón aquí tenemos por ejemplo un cuadro que nos habla las diferentes unidades Hanfield por ejemplo al aire le corresponde menos 1000 al pulmón menos 500 estamos hablando del pulmón aireado la grasa de menos 100 a menos 50 el agua 0 miren aquí por aquí el hígado 40 a 60 en general cuando las unidades Hanfield están por encima de 40 ya se habla de una estructura sólida y si tú encuentras como en este caso un gran tumor pulmonar con una densidad Hanfield que sobrepasa las 40 unidades eso me habla que es una masa y probablemente una masa en el pulmón es cáncer hasta demostrar lo contrario no se olviden que el pulmón es el órgano que recibe el mayor gasto cardíaco de todo el cuerpo 100% del gasto cardíaco pasa por el pulmón en un minuto y por lo tanto el pulmón es proclive a todas las metástasis que se puedan imaginar mama colon suparrenal tiroides próstata cuello uterino van a terminar pegando en el pulmón y justamente la metástasis pulmonar nos va a dar mucho el estadio y pronóstico clínico de un paciente oncológico por ejemplo aquí tenemos una tomografía y esto se llama la ventana mediastinal en tomografía hay dos ventanas la ventana parenquimal que ve pulmón y la ventana mediastinal que ve mediastino grandes vasos ganglios y que también es muy importante para reconocer la presencia o no de tumores o colecciones en este caso observamos aquí pulmón colapsado pasivamente por un derrame plural esto de acá es el campo pulmonar derecho esto es el campo pulmonar izquierdo y miren aquí han medido unidad de Hanfield de este parenquima colapsado y sale en 87 por lo tanto este pulmón colapsado tiene la densidad del hígado densidad sólida no es un tumor es pulmón colapsado y estamos aquí frente a una atelectasia pasiva por un derrame pleural aquí hacemos la unidad Hanfield del derrame pleural y que observamos que las unidades ya no son de 40 60 80 son de 14 y de 9 con sendas de desviación estándar pero están por debajo de 20 lo que me dice que esto es líquido no es agua agua es cero esto es 14 y 9 porque de seguro esto es un exudado pleural recuerden que un exudado es un líquido rico en proteínas rico en DHL rico en células y consumidor de glucosa bueno en el caso de este se trató de una neoplasia bien ah bueno aquí otro cuadro miren 47 43 correspondiente al parenquima colapsado esto es la ventana parenquimal la ventana parenquimal me sirve para ver pulmón no me sirve para ver mediastino ni corazón ni grandes vasos ni ganglios me sirve para ver pulmón y aquí yo puedo ver una gran opacidad está mal decir radiopacidad porque estamos en tomografía una gran hiperdensidad decimos una gran hiperdensidad y si la hiperdensidad tiene un tamaño mayor a 4 centímetros se llama masa pulmonar masa pulmonar una gran masa y las estadísticas no dicen que una masa mayor de 4 centímetros tiene hasta un 60% de ser una neoplasia y no solamente vemos esta gran masa no podemos saber con esta ventana si tiene densidades heterogéneas internamente pero si puedo ver en el pulmón izquierdo como habló el colega anterior unas lesiones nodulares nodulares difusas tanto a nivel peribronco vascular alrededor de los vasos sanguíneos y bronquios nódulos dentro de los glíos secundarios glíos secundarios es el asino pulmonar de un bronquiolo terminal para adelante ese pedazo de torta se llama glíos secundarios o asino pulmonar serían nódulos centroacinares y vemos aquí lesiones reticulares gruesas y consolidaciones bueno si yo tengo una gran masa y tengo al costado un pulmón que se está infiltrando con nódulos y con engrosamiento esto en neoplasia hasta demostrar lo contrario y esta es lo mismo pero en ventana mediastinal miren la diferencia en la mediastinal no se ve el pulmón se ve el mediastino y podemos ver la gran masa y las diferentes densidades heterogéneas ya vamos a aprender hoy día que una lesión pulmonar que tenga densidades heterogéneas es también sugestiva de una neoplasia y aquí le han hecho el análisis por unidad de Hanfield de la masa y observamos que algunas partes tienen 77 otras 67 otras 50 otras 47 unidades Hanfield lo que corrobora que es una gran masa de densidad heterogénea las masas benignas son de densidad homogénea por ejemplo el quistidatírico es una gran masa de densidad homogénea y eso me dice que es benigno pero si tengo una gran masa de densidad heterogénea eso es maligno hasta demostrar lo contrario bien ahora como les digo yo a mis residentes en tomografía hay tres procedimientos la tomografía convencional atacar o tomografía de alta resolución y la ten o tomografía helicoidal multicorte que diferencia cada una de ellas realmente con una misma máquina puedo hacer las tres es una máquina nueva la TAP convencional utiliza radios X pero los cortes entre corte y corte de pulmón hay una separación mayor o igual a un centímetro entre corte y corte de pulmón ¿cuánto mide un pulmón de un adulto promedio? 20 a 23 centímetros de altura lo que me dice que con una TAP obtendré 20 a 23 imágenes transversales de pulmón eso es tipo una TAP ¿de acuerdo? TACAR en la TACAR los cortes son más delgaditos son de menos de un centímetro pueden ser de medio centímetro o pueden ser milimétricos o incluso submilimétricos por lo tanto en una TACAR no voy a obtener una lámina con 20 cortes obtendré dos o tres láminas con 40 o 50 cortes porque he hecho cortes más finos y los cortes más finos me ganan mayor resolución y puedo chapar mejor un nobulito que se me escapó porque pongas a pensar corte, corte y qué tal si el nóbulo está entre corte y corte no lo voy a ver en la TACAR sí lo voy a poder apreciar y por ejemplo la TACAR como les decía es un grosor menor de un centímetro incluso puede ser submilimétricos menores de un milímetro miren esta TACAR te da una resolución más fina y aquí podemos ver un engrosamiento periférico intra e interlobulillar bien sugestivo de una fibrosis pulmonar idiopática algo que es importante chicos y eso les digo a mis residentes en el hospital cuando vean una radiografía o vean una tomografía de tórax lo último que van a ver es el pulmón primero vean todo vean hueso grasa corazón ganglios y al final el pulmón porque te puede saltear cosas miren esta arteria aorta tremenda de acuerdo por lo tanto a lo mejor tenemos por ahí algún problema aórtico por ahí quien sabe un aneurisma que se yo y algo más miren un esófago real el esófago no debería verse real debería verse virtual bueno TEN que es la TEN la TEN tiene la misma tecnología de la TACAR y la tomografía convencional perdón pero aquí los cortes pueden ser manipulados con el software y se pueden recrear reconstrucciones tridimensionales así que si tú quieres hacer una broncografía virtual una angiografía pulmonar virtual una reconstrucción 3D de las vías aéreas no le pidas TAC no le pidas TACAR pídele TEN porque en la TEN puedes hacer reconstrucciones 3D da imágenes muy finas submilimétricas congela en una cuestión de centésimas de segundo la imagen y de esa manera no hay ese problema de que el paciente se mueva y por ahí la imagen salga borrosa miren espectacular las imágenes incluso tú puedes darle color artificial con el software aquí tenemos por ejemplo una TEN de abdomen con una ortografía digital y sin necesidad de meter cosas al paciente solamente aplicándole un contraste por vía periférica ok aquí está bien espectacular bueno esta es la que estamos utilizando más actualmente esto que es alguien reconoce que es esto una vez me dijeron parece el cerebro no y la médula no es el cerebro ni la médula estos son los ápices pulmonares esto es un tubo de traqueostomía esta es la tráquea proximal y la laringe y aquí debería venir estos son los senos paranasales y aquí está se supone la boca porque le pedimos esta TEN a esta persona porque nosotros tapamos el tubo de traqueostomía y el paciente se ahogaba que había pasado entonces un poquito vemos que aquí la vía aérea se ha plegado se ven debería verse toda una columna negra por acá lo que sería la oro y la laringo faringe está plegada y esto porque porque había hecho una sinequia posterior a una intubación prolongada esta es una reconstrucción de vía aérea superior por una TEN y hay un procedimiento más que mezcla la tomografía con otro estudio imaginológico que no usa rayos X y que se llama la PEC o tomografía de emisión de positrones la tomografía de emisión de positrones utiliza un radisótopo que es esta desoxiglucosa marcada ¿cuál es el objetivo? se le administra al paciente este radisótopo y este radisótopo es captado por las células hipermetabólicas ¿y qué células son hipermetabólicas? las células oncológicas así que si un día me tomo una placa de pulmones porque he ingresado al internado y me encuentran un nodulito uy van al neumólogo el neumólogo dice uy ese nodulito no me queda claro si es benigno maligno pero el problema que es chiquito y va a hacerle la endoscopía y la bronboscopía a lo mejor no chapo doctor ¿qué hago? ¿qué se hacía antes? ya regresa en tres meses para ver si ha crecido regresaba en tres meses y si había crecido y tenías derrame y era un cáncer de lo que era un estadio 2 ahora es un estadio 4 estás fregado ahora ya no si no lo puedo invadir con una broncoscopía le mando una PETAC se le manda el PETAC y se le hace esto se le aplica esta sustancia radioactiva miren acá abajo aquí están los nodulitos lo ven aquí de color amarillo son los nóbulos hipermetabólicos en este paciente estos nóbulos hipermetabólicos me dicen que es lesiones muy 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 metabólicamente activas subjetivas de neo y a su vez le hago la tomografía la ven arriba la tomografía es el mismo paciente y observo que hay lesiones nodulares incluso masas si yo tengo una lesión nodular o una masa que es captadora de este radiosotopo por PET tengo que operar de acuerdo tengo que sacarlo porque me sospecha que sea cáncer aunque que pudiera ser que lo confunde tuberculosis la gran simuladora de acuerdo o si no en este caso una broncoscopía ya pues ya la tengo ya fundamentada bien el colega anterior habló del lobulillo pulmonar secundario no se olviden cuando nosotros vemos anatomía y voy a hacer acá un esquemita ya aquí está la tráquea aquí está el bronquio para que se ubiquen esto es el pulmón de acuerdo se ubican ahí desde aquí está el bronquio principal después vienen los dos bronquios globulares y comienza la segmentación recuerden anatomía generación cero tráquea y cuando lleguemos a la generación número 16 estamos frente a un bronquiolo que es el bronquiolo terminal la generación 16 aquí está el bronquiolo terminal voy a dejarlo un poquito para que vean de acuerdo muy bien todo este pedazo de torta estoy exagerando todo este pedazo de torta que está por debajo de un bronquiolo terminal como este que está acá es un asino pulmonar o también llamado lobulillo secundario que quiere decir bronquiolo terminal bronquiolos respiratorios conductos alveolares sacos alveolares y alveolos ¿me hago entender o no? muy bien y como dijo el colega por aquí va la arteria asinar la cual después envuelve a los alveolos ya saben que 30 50 capilares por alveolo y por aquí van las venas y los linfáticos alrededor la tomografía no es una imagen frontal es una imagen transversal así que el corte viene así por acá es por eso que tú vas a ver los pulmones así por aquí el pulmón derecho por aquí el pulmón izquierdo aquí está la columna aquí está el esternón aquí está la parrilla costal entonces no esperes ver el obulillo así lo vas a ver cortado transversalmente y lo vas a ver así ¿me entienden o no? y lo que está al centro es que corta el bronquiolo terminal ¿ok? cuando un obulito aparece en el centro del obulillo se llama nódulo centro asinar o centro lobulillar está al centro del obulillo centro asinar o centro lobulillar por aquí vienen no se olviden los bronquios y los grandes vasos sanguíneos así que si tenemos un nódulo que está alrededor de los bronquios y los grandes vasos se llama nódulo peribronco vascular peribronco vascular si el nodulito aparece entre asino y asino se llama nódulo interlobulillar interlobulillar ¿de acuerdo? tenemos nódulos intralobulillares interlobulillares peribronco peribronco vasculares y si están en todos lados se le llama nódulos difusos ¿me hago entender o no? ¿ok? muy bien entonces eso es fundamental para que entiendan la anatomía tomográfica y aquí está ese pedacito de torta lo he cortado y eso sería un lobulillo pulmonar secundario o asino pulmonar ahí se ve al medio el bronquio lo terminal con su arteria y alrededor los vasos linfáticos y las venas aquí también hay tejido conectivo y no se olviden esto no está lleno de aire recuerden que aquí ¿qué cosa hay? aquí hay tejido conectivo ¿o no? alrededor sí hay tejido conectivo muy bien y ahí está otro dibujito los asinos cada asino lobulillo vemos ahí al centro su bronquiolo terminal y aquí están los vasos sanguíneos y bronquios de mediano gran calibre que es lo que está acá a nivel iliar y que se va bifurcando muy bien entonces aquí otra vez está a nivel de lo que es tomografía de tórax en la ventana parenquimal vamos a poder ver nodulitos o vamos a ver lesiones reticulares retículo viene de rec es decir son líneas pueden ser delgaditas pueden ser gruesas pueden ser bandas veamos engrosamiento peribronco vascular ah aquí está peribronco vascular 1a 1b alrededor de qué alrededor de los vasos alrededor de los bronquios prominencia intralobullar ¿qué significa intra? dentro del lobulillo aquí está pues entonces vamos a encontrar en el caso de esas prominencias así que el lobulillo por dentro a su vez se empedrona es decir se engrosa manera de mosaico engrosamiento intralobullar ahí está arriba engrosamiento septal septal es septo interlobulillar que sea así aquí engrosado aquí engrosado aquí engrosado ¿me entienden? interlobulillar o septal bandas parenquimatosas bueno está número 4 no lo veo aquí está una banda una banda puede aparecer así por ejemplo la cicatriz de una tuberculosis una banda líneas subpleurales ustedes han visto las líneas B de Kerley A de Kerley ¿no es cierto? han visto las líneas de Kerley en la tomografía se pueden ver también como bandas y pueden ser zonas de edema del intersticio y por último esto que parece parece un panal de abejas o no se llama el panal de abejas o panal de miel esto es más que todo una fibrosis avanzada entonces la nomenclatura tomográfica no es difícil entendiendo esto todo se puede deducir miren ahí tenemos una tomografía y en esa tomografía observamos aquí el signo de panal de abejas está prácticamente panalizado y parece como si fuera que se yo un queso suizo completamente aireado pero fibrosado alrededor ¿no? por aquí bandas parenquimales aquí engrosamiento septal o engrosamiento interlobulillar pero también hay engrosamiento intralobular y también hay engrosamiento peribronco vascular sí o no alrededor iliar bueno esto es típico de la fibrosis pulmonar idiopática nódulos hemos hablado de los nódulos nódulos centroacinares los que están dentro del acino aquí debería estar el acino y ven que hay nodulitos dentro del acino hay un nodulito que es bien chistoso tiene una forma bien curiosa ¿cómo es? miren es un engrosamiento que puede ser septal y a su vez ves a los nodulitos así engrosamiento sectal y alrededor como si fuera un arbolito con sus hojitas ¿lo ven o no? engrosamiento sectal y engrosamiento intralobular y se ven unos nodulitos que parece como si fuera un arbolito ¿lo ven o no? se llama el patrón del árbol en brote y cuando tú tienes aquí vemos árbol en brote o árbol en yema ¿lo ven o no? ya cuando tú veas patrón en árbol en brote o árbol en yema si es peruano es probablemente TBC ¿de acuerdo? es probablemente TBC porque peruano TBC es corazón si estamos en otro país piensa en otras patologías micobacteriosis bronquiolitis infecciosa por alguna infección bacteriana o micótica ¿de acuerdo? bien nóbulos intersticiales perilinfáticos ¿dónde están? ¿dónde están los vasos linfáticos? ¿dentro del asino o alrededor del asino? alrededor así que busquemos número 2 aquí están pues miren perilinfáticos alrededor del asino ¿ven? están alrededor del asino y normalmente eso lo vas a ver cuando se disemina el cáncer el cáncer de pulmón se disemina más por linfa que por sangre y cuando tú veas así engrosamiento alrededor de los nódulos ya lo vamos a ver en las imágenes se dice uy una diseminación linfangítica le dicen ¿no? va por la linfa y bueno nóbulos asinares entre los lobulillares con 4 aquí se pueden ver un poquito más tenues bueno por ejemplo aquí veamos recuerden el pulmón está formado por cientos y cientos de estos asinos y están por todos lados miren este pulmón de acá tienen que tener ojo de lince y ojo de águila ven aquí donde va mi puntero el asino lo estoy delimitando ¿lo ven? y ven que estos nóbulitos que están al centro de este asinito por lo tanto si está al centro del asino es nódulo centro asinal o centro lobulilla ¿me entienden? miren parece un arbolito un arbolito con sus hojitas ¿sí o no? y aquí también se ve como un arbolito con sus hojitas pero parece un arbolito en otoño no se ve mucha hojita ¿no? pero miren este de acá parece un árbol en primavera ¿o no? no se ve aquí el tronco y miren la cantidad de hojitas es decir de nódulos que están alrededor de este engrosamiento el patrón del árbol en brote o árbol en yema en este caso debido a una infección por mycobacterium avium intracelulare si yo tengo esta imagen y es un paciente con avium intracelulare debo pensar que está inmunocomprometido porque así nomás no le da esta infección a un inmunocompetente en el país HIV que descartar doctor pero tiene 65 años y ¿quién te ha dicho que hay inmunidad al HIV cuando eres anciano? ayer ha fallecido en mi sala un HIV de 88 años ¿de acuerdo? ¿cómo se contagió? no lo sabemos ¿qué es emiliar? miren nódulos ¿ven los nódulos acá? y están difusos difusos como en este caso completamente difusos están centroacinares están peribroncovasculares están donde le da la gana a estos nódulos se les llama difusos cuando miden menos de 2 milímetros se les llama milia y si es peruano piensa en TV TBC miliar ¿de acuerdo? si estamos en Europa piensa en cáncer piensa en histoplasmosis aunque en Europa no hay mucho eso sería más que todo en la zona de selva piensa en proteínosis alveolar son enfermedades raras que se ven allá en el Perú TBC a la cabeza y si viene de selva histoplasma sobre todo si se ha metido a cuevas de lechuzas o de murciélagos bien algunos conceptos que tienen que saber de tomografía aire atrapado cuando vieron con el coli vieron zonas de atrapamiento aéreo que se ven bronquiolitis ya lo vamos a ver zonas que le llama el patrón en motor algunas zonas de una hiperdensidad tenia y otras que es de una densidad normal conglomerado de masas que lo vamos a ver en los casos de metástasis los quistes los quistes son cavidades de pared delgada si yo tengo una cavidad borro un poco de corazón acá le quito corazón si tengo una cavidad de pared delgadita se le llama quiste ovula doctor quiste ovula lo que pasa es que hay quistes aéreos pero también hay quistes llenos de líquido y ustedes conocen uno por estar en contacto con los perros ¿cómo se llama? el quiste hidatídico ¿de acuerdo? pero también hay quiste broncógeno que es aéreo si el quiste está de pared gruesa ya no se llama quiste se llama caverna sobre todo si el borde no es muy regular mayormente así mayormente así caverna ¿de acuerdo? entonces hay quistes hay quistes aéreos hay cavernas y también van a ver ustedes unos quistes de pared extremadamente fina muy fina eso se llama bula bula ¿de acuerdo? se escribe bulla con doble L bula y esta bula es un tipo de enfisema lo vemos sobre todo en los pacientes fumadores ¿bien? y aquí está lo que es enfisema miren una bula ¿la ven o no? esa es una bula ¿de acuerdo? pared muy delgada no necesariamente tiene que ser circular y esto me está diciendo ruptura de secos alveolares y zona de una gran burbuja de aire mucha gente que nunca ha fumado también la tiene lo tienen mucha gente joven varón y cuando se meten a la piscina a bucear ¡ah! salen ahogándose con el pulmón colapsado es la primera causa de neumotórax las bulas congénitas a nivel apical en este caso se trató de un fumador opacidad en vidrio esmerilado también se le llama vidrio deslustrado vidrio despulido imagen de vidrio de catedral o ground glass como le llaman los gringos es como cuando tú agarras una lija y lijas una ventana se va a poner así medio opaco medio rayado finamente aquí está miren aquí lo voy a avanzar un poquito uy no está ¿dónde está? aquí está aquí miren acá aquí se ve como que hubieras agarrado una lija y hubieras lijado el ground glass opacitis ¿no? es decir las opaciones en ground glass como dijo el colega esto es muy inespecífico ¿qué me puede ser? puede ser neumonitis lúpica neumonitis por amiodarona distez respiratorio síndrome de caciogamiento qué sé yo inhalación de ¿cómo se llama? aspiración de contenido coácido es muy inespecífico el ground glass procedemos panal de abeja ya hemos hablado del panal de abeja engrosamiento interlobular o sectal lo que está acá lo vamos a ver miren aquí se ve aquí se ve un poquito de virus ilustrado algunas zonas pero ya saben doctor pero aquí yo no solamente veo virus ilustrado veo engrosamiento interlobulillar o no o sectal sí y aquí veo más engrosamiento y aquí veo engrosamiento interlobulillar doctor y veo nódulos nódulos que están también centroacinares y aquí veo más nodulitos y aquí una gran banda fibrótica veo opacificaciones veo nodulitos engrosamiento posibilidades diagnósticas neoplasia neumoconiosis son posibilidades importantes acá la idea chicos no es que ustedes le tienen al diagnóstico aquí no somos magos para hacer diagnóstico de una imagen tomográfica tienes que hacer correlación clínica ¿de acuerdo? por ejemplo una penalización o no ya ok pero ¿cuál fue la causa? no lo sé pues necesito la correlación clínica y resulta que esta es una persona voy a suponer ya una persona que ha trabajado en minas por más de 15 años mina polimetal en en ticlo ¿de acuerdo? y ha estado en socavón 15 años ya ahora sí puedo adelantar mi diagnóstico diagnóstico una fibrosis severa por una neumoconiosis probablemente una silicosis otro ejemplo tengo este mismo paciente esta es mi imagen antecedente ninguno nunca fumó nunca bebió nunca se drogó nunca trabajó en minas nunca estuvo expuesto a nada era una persona metódica y correcta y ahora está así diagnóstico fibrosis pulmonar idiopática ¿de acuerdo? la fibrosis cuya causa no se conoce pero te mata y te puede llevar a esto bien engrosamiento intralobular los que están dentro del ovulillo nodulitos retículos que son como redes y las bronquietasias que ya saben que son dilataciones anormales de los bronquios de carácter permanente miren tremenda bronquietasia según Rey hay tres tipos de bronquietasias la cilíndrica la quística y la varicosa ¿de acuerdo? y aquí ustedes ven tremenda bronquietasia y acá hay otra bronquietasia cilíndrica y a esto se le llama el signo de las vías del tren de ferrocarril ¿sí o no? que parece unas vías de tren con sus durmientes típico de una bronquietasia cilíndrica a veces no las podemos ver con un corte así tan transversal a veces solamente podemos ver el corte como si cogieras la bronquietasia y lo cortaras como un jodoxito y aquí está ¿ven acá abajo? pregunta en radiología en imaginología es muy importante las comparaciones ¿a qué se parece esto? imaginación chicos ¿sí o no que parece un arito con su perlita? ¿o no? parece un arito con su perlita lo normal es que la relación arteria-bronquio sea uno-uno pero en bronquietasia la relación se pierde y es mayor el bronquio que la arteria y parece un anillo con su perlita el famoso signo del anillo de sello ¿de acuerdo? el anillo de sello es ese sello que utilizaban los cardenales para sellar sus sobres con cera caliente el anillo de sello típico de bronquietasia bueno esto ya lo hemos visto ajá chicos engrosamiento intralobulillar o interlobulillar o sectal interno ¿cierto? interlobulillar o sectal por ahí ¿qué pasan? vasos linfáticos y venosos y si están engrosados ¿en qué pienso? lo acabo de decir se engrosan porque por ahí se infiltran ¿qué cosa? generalmente el cáncer así que si yo veo este patrón con engrosamiento tan grosero interlobulillar se llama diseminación linfangítica y esto es la linfangitis carcinomatosa yo veo esto y digo uy 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 y digo esto de acá parece es un cáncer pero no parece de pulmón estoy obligado a pedir tomografía abdominopélvica para ver si hay un tumor por ahí que esté mandando vía linfática el cáncer al pulmón nódulos o no nódulos o no a propósito es bueno saber ¿qué cosa es micronódulo? ¿qué cosa es nódulo? ¿qué cosa es masa? micronódulo menos de 2 milímetros micronódulo menos de 2 milímetros de diámetro nódulo de 2 milímetros hasta 3 centímetros y más de 3 centímetros masa y si la masa mide más de 4 eso es cáncer hasta demostrar lo contrario a menos que sea pues un quiste o algo benigno aquí tenemos micronódulos difusos de un paciente Madein Perú que viene del cerro San Cosme con baja de peso HIV positivo diagnóstico probable TBC miliar y miren a la histopatología pulmonar los cientos de granulomas tuberculosos que expresan patológicamente lo que ven aquí en la tomografía una tuberculosis miliar ¿y esta TBC es de K positivo? no porque el compromiso es intersticial no salviolar así que no esperen que salga de K positivo generalmente ¿hasta acá se entendió? ¿hasta que está claro? vamos a ver ahora algunos patrones después veremos algunos casitos clínicos y de ahí hablaremos de tuberculosis bronquiectasias son dilataciones anormales de los bronquios también existen bronquiolectasias que se pueden ver con la TEN bronquiolectasias pueden ser focales difusas a predominio de lóbulos superiores lóbulos medios o inferiores o pueden afectar la língula o el lóbulo medio derecho focales ¿cuál es la causa más frecuente de una bronquiectasia focal y que afecta al lóbulo superior es la tuberculosis? en nuestro país la TBC es la causa más frecuente de bronquiectasias pero también tenemos por ahí bronquiolectasias ¿qué es la bronquiolectasias? si ustedes pensaban que en neumología es feo porque es pura TV asma y EPOP están equivocados por ignorancia porque la neumología es preciosa y tiene múltiples enfermedades hay una enfermedad bien rara el paciente viene espectorando piedras trae su riñonera hasta que se le caen los dientes no, son piedritas y vienen de los bronquios se llama broncolitiasis las causas que se le caen más a broncolitiasis son la histoplasmosis la tuberculosis endobronquial y la proteínosis alveolar bueno otras causas de bronquietasia focales los problemas congénitos cuerpos extraños o neoplasias en lóbulos superiores miren esto es un estudio no peruano y aquí donde está la TV no la ponen porque no es un problema pero en el Perú sí en el Perú sí es un problema para ellos fibrosis quística es cosa rara en el Perú sarcoidosis yo en los 10 años de neumólogos he visto dos sarcoidosis no más de acuerdo es una enfermedad granulomatosa no calcificante multisistémica más frecuente en negritos y en gente blanca de la zona del Mediterráneo neumoconiosis y la silicosis radiación radiación después de una radioterapia de tiroides o de mama te quema los lóbulos superiores y te da bronquietasias bueno en fin causas cuerpos extraños bronquiolitos tumores síndrome de lóbulo medio adenopatía lobectomía tuberculosis micosis adenovirus HIV influenza miren acá causas congénitas síndrome de Jung he traído algunas fotos de estos para que puedan ver síndrome de Jung ¿alguien sabe qué es síndrome de Jung? una disinencia ciliar donde los hilos trabajan más lento y las lesiones son mucho más densas y eso hace que se atrapen y formen bronquiectasias son gente joven mayormente a sospermicos es decir son infértiles y tienen cuadro bronquial de esa repetición fibrosis quística ya que está acá es una enfermedad en donde hay un problema en un gen que se encarga de la excreción de cloro en las secciones exocrinas y estos niños forman secciones muy saladas y densas estas tapan los conductos exocrinos de los pulmones de las glándulas pulmonares y van formando quistes 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 en el pulmón en el hígado y el páncreas con el tiempo forman tremendas bronquiectasias que se llenan de pseudomonas y terminan infectándolos y matándolos un niño con FQ mayormente vive 20 añitos cartagener es una enfermedad congénita donde todo está al revés el corazón está a la derecha el hígado a la izquierda todo está al revés por una mal rotación del intestino anterior ¿no? bien etcétera bueno otras causas eso le digo a mis residentes ¿todo inmunodeprimido es HIV? no hay también las inmunodeficiencias primarias deficiencias de las globulinas tanto IGA IGM IGG las quimioterapias que te bajan las defensas las radioterapias bueno por otra parte las enfermedades del colágeno y las inhalaciones de elementos tóxicos o incluso el agua de mar ¿qué es el síndrome de irritación pulmonar aguda? la inhalación aguda de grandes cantidades de polvo lo que pasó por ejemplo en el World Trade Center el 2001 bien veamos imágenes aquí vemos un mi tórax en una tomografía y aquí se ve la perlita y el arito la imagen en anillo de sello y aquí ven ustedes cómo se ha perdido aquí hay otro miren tremendo aro y la perlita ¿la ven o no? otra imagen en anillo de sello estos son cortes de bronquistasias tanto cilíndricas y algunas quísticas la que vimos hace un rato bronquiectasias cilíndricas ojo yo no sé cuál es la causa de esto no se olviden correlación clínico-tomográfica no es más tigre el que me adivina la causa sino haciendo correlación llega al diagnóstico esto de acá es un procedimiento antiguo ya no se usa esta es una plaquetórax y esta de acá es una plaquetórax también se introducía una sonda por la tráquea lo agarraban al pato entre cuatro le introducían una sustancia hidrosoluble de contraste el paciente se ahogaba y le tomaban las radiografías esto es una broncografía se veía muy bonito pero con mucho sufrimiento del paciente y aquí podemos ver las formaciones varicosas de las bronquiectasias varicosas justamente eso ya ha sido superado gracias a la TEM esta es una tomografía y aquí se ve otra broncografía miren tremendas bronquiectasias quísticas y como se acumula la flema es por eso que el bronquiectasio se levanta y elimina gran cantidad de flema eso es lo normal si la flema cambia de color huele fuerte o bota sangre es que el paciente ya se infectó y tiene que venir a buscarnos para poder dar el tratamiento correspondiente síndrome de Jung les comenté es una causa de bronquiectasia es una enfermedad de carácter congénita como vemos es un paciente que tiene bronquiectasias y las desarrolla desde muy chiquitito desde muy pequeño aquí vemos bronquiectasias quísticas quísticas grandes aquí a una cilíndrica y por aquí una cilíndrica más quiero que sepan que un paciente tranquilamente puede tener los tres tipos a la vez cilíndrica quística y varicosa a la vez no significa que va a tener una necesariamente aquí está tienen también problemas de hegemonegitis crónica bronquiectasias y son estériles porque hay una sosperimio obstructivo diagnóstico donde está el corazón a la derecha a la izquierda a la derecha ¿no es cierto? y aquí se ve la cámara gástrica y aquí está el hígado síndrome de cartagener es un pancitus inversus la triada diagnóstica es pancitus inversus bronquiectasias y pan sinusitis es la triada diagnóstica del cartagener y aquí se puede ver parte del cartagener normalmente las bronquiectasias tienen a aparecer en el pulmón del lado izquierdo ¿por qué? porque como ha habido esta mal rotación el pulmón derecho el pulmón derecho es llevado sin querer al lado izquierdo y recuerden que anatómicamente el derecho es más grande que el izquierdo y se va a meter en un lugar que es más pequeño para su volumen y como que se atrapa y tiende por eso a generar bronquiectasias más que todo da bronquiectasias en el lado izquierdo donde está el pulmón derecho mal rotado fibrosis quística miren esas bronquiectas que se van desarrollando el niño con fibrosis quística tiene una característica hace no una doce veinte neumonías durante toda su vida a su vez hace veinte otitis y cuarenta rinocinusitis constantemente que está enferma enferma y enferma y la mamá está que lo lleva a sendos médicos y piensa que solamente tiene bronquios es de bajo peso crece poco de baja talla sufre de muchas diarreas intolerancia digestiva mucho cuidado si tienen niños así mejor hay que hacer los estudios para descartar fibrosis quística y aquí vemos estas fibrosis perdón estas se llama fibrosis pero lo que realmente son hay es bronquiectasias tremendas miren tremendas llenas de secreción miren eso terrible todo lleno de bronquiectasias todo lleno de bronquiectasias y cada una llena de flema con moco ¿cuál es el germen que más se mete aquí? la pseudomona originosa y miren esta foto de necroxia es una foto de necroxia de un paciente con bronquiectasias quísticas colonizada con pseudomona la pseudomona te da una coloración verdosa con olor a pescado podrido característico no se olviden que la pseudomona originosa cuando coloniza bronquiectasias el tratamiento es complejo se requiere mínimo dos antibióticos a la vez a ver no vean lo que está abajo vean lo que está la plaquita y si ustedes ven los pulmones por aquí veo un poquito de enfisema un poquito de enfisema por aquí veo unos dodulitos centroacinares perfecto pero miren esa tráquea la tráquea en adulto debe medir en promedio entre 2.5 a 3.5 de diámetro esa tranquilamente llega a 5 a 6 centímetros de diámetro es una tráqueomegalia más adelante se va a ver que es una broncotracheomegalia y eso se llama el síndrome de Moinier-Kuhn es una enfermedad congénita en donde hay un problema a nivel de los cartílagos y del colágeno de esta vía aérea por lo tanto se dilata y por lo tanto tiende a almacenar flema y desarrolla bronquiectasias e infecciones recurrentes Moinier-Kuhn así como hay tuberculosis hay esto que es tan complejo miren unas bronquiectasias severas en un paciente que tuvo TBC pero que lastimosamente volvió a su chamba y trabajaba como estibador levantando cosas levantando cajas levantando cultos que estaban acumulados mucho tiempo y que en las zonas de un almacén el Aspergillus fumigatus no se olviden el Aspergillus fumigatus es el hongo cosmopolita está en tu baño ahora van a tu baño fíjate debajo de tu caño vas a ver unas placas de color marrón verdoso esos Aspergillus por más limpio que esté tu baño los tienen esta persona inhaló el Aspergillus y el Aspergillus le ha creado dos problemas una necrosis crónica y a su vez una Aspergillosis broncopulmonar alérgica este paciente tiene que recibir HITRACONASOL por tiempos muy prolongados a su vez de corticoides y broncohidratadores porque ningún médico le dijo amigo tienes bronquictasias por tu TBC y no te estés metiendo a lugares donde haya moos aquí tenemos unas lesiones cavitadas de pared gruesa o no de pared gruesa vas más con cavernas probablemente cavernas secuelares pero adentro que vemos que hay un contenido ven que hay un contenido internamente y alrededor de ese contenido hay un halo y más menos denso hipodenso este halo hipodenso le llaman el signo del menisco aéreo o signo de la media luna cuando tú veas esto tú dices acá hay imágenes compatibles con misetoma misetoma ¿qué es misetoma? bola de hongos no vayas a decir Aspergilloma como yo lo hice una vez en el extranjero y los gringos casi me comen con toys zapatos porque me dijeron oh aplauso para el peruano y sacando pecho no más ha dicho que es un Aspergilloma ya traigan por favor un cultivo para hongos y una ¿cómo se llama? una hojita de bisturí doctor raspe usted la hojita la lámina raspe el hongo que cree que el hongo en la placa si crece usted está aprobado si no cree que está usted jalado claro pues yo no puedo decir Aspergilloma porque el diagnóstico de Aspergilloma Histoplasmoma o Criptococoma es microbiológico no es tomográfico pero si puede decir que esta es una bola de hongos por lo tanto es un misetoma y recuerden que los misetomas pueden ser por Aspergillus por Histoplasma o por Criptococco en este caso en un paciente con deficiencia común variable es una caída de sus anticuerpos IgM miren que excelente una imagen reconstructiva por una tomografía helicoidal multicorte y aquí se puede ver lesiones fibróticas y bronquiectásicas en las bases en este caso fue debido a esclerodermia cuando ustedes si es que se animan por neumología van a ver que siempre los reumatólogos nos están llamando para interconsultas sus pacientes con lupus con AR con esclerodermia con síndrome de Shoren y todo lo que ustedes quieran frecuentemente desarrollan fibrosis pulmonar y bronquiectasis hasta acá se entendió patrón consolidativo bueno esta es una placa de tórax y queda claro que este es un consolidado parenquimal ¿no? ya saben correlación clínico radiológica lógicamente yo evalúo al paciente aquí debe haber ampliación disminuida debe haber vibraciones vocales aumentadas matidez a la percusión debe haber murmullo vesicular disminuido debe haber crepitantes debe haber soplo tubárico debe haber broncofonía pectoriloquia o pectoriloquia afona no hay diagnóstico más sencillo que el de una neumonía o que es recontra florida la semiología pero vean la tomografía aquí vemos en la tomografía otro consolidado más periférico y más chiquitito y no solamente puedo ver el broncograma aéreo puedo ver el bronquiolograma aéreo cuando son tomografías de alta resolución ojo un consolidado en una tomografía o en una placa no es sinónimo de neumonía siempre puede ser un cáncer puede ser una micosis puede ser un edema puede ser un hemorragia alveolar etc etc y aquí vemos otro consolidado en una ventana parenquimal o mediastinal mediastinal de acuerdo y como veo acá a la aorta bien blanca es con contraste de acuerdo con contraste y puedo ver aquí el broncograma aéreo como se extiende y como se ha hepatizado el parenquima pulmonar quiero ver esto de acá miren una mujer de 24 años sin antecedentes personales sin ningún antecedente que ocurre por tos y espectoración hemocotóica desde un mes atrás y que observamos observamos tremendos consolidados parenquimales y vemos aquí broncograma aéreo que llama la atención que es un consolidado multilobar si o no y lo interesante es que es una mujer joven y que solamente botó sangre y no tiene nada más aparentemente neumonía neumonía de un mes entonces les decía no todo lo que se ha consolidado es neumonía ¿qué puede ser? no conozco mucho el caso pero puede ser una consolidación por una colagenopatía lo que se llama neumonía organizada secundaria a una colagenopatía ¿puede ser? ¿puede ser una neoplasia? puede ser una neoplasia bien en este caso ven aquí los consolidados y un poco de biodesilustrado alrededor si yo veo biodesilustrado y consolidados tira esto más para una colagenopatía tiro mis dados que es un lupus miren acá tremendo consolidado pero ¿qué llama la atención? ¿esto es broncograma aéreo? ¿les parece que un bronco tiene ese tamaño? no esto ya es pulmón que se está licuando y este pulmón se está necrosando por lo tanto tengo yo un consolidado y veo que se está necrojando el pulmón y para colmo está en el lóbulo inferior derecho como en este caso esto es una neumonía necrotizante de seguro esta persona se aspiró después de una convulsión después de haber vomitado después de haber tomado licor que se yo y las neumonías aspirativas son causadas por anerobios y gran negativos y estas bacterias te necrosan el pulmón y te forman absceso así que esto es una neumonía necrotizada y aquí se ve miren tremendo hueco que se está formando en el pulmón se está necrosando y de seguro que esto contamina la pleura y termina en pie hasta acá se entendió enfisematoso bueno hay tres tipos de enfisema el enfisema centroacinar o centrolobulillar el enfisema panacinar o panlobulillar y el enfisema paracectal aquí tenemos el enfisema centrolobulillar ven el lobulillo chicos lo ven o no que observan que se ha vuelto enfisematoso la zona central y en la zona central quien estaba el bronquio lo terminal y los bronquios respiratorios así que un enfisema centrolobulillar es cuando se deforma el bronquio lo terminal o los bronquios o los respiratorios y aparece al medio y se ve el pulmón así como que tuvieron una serie de zonas hiperaireadas y aquí no se ve muy bien la imagen pero hay zonas aquí está aquí se ve unita mucho más hipodensa que otras aquí hay unita por acá hay otra por aquí se ve otra este enfisema centrolobulillar es bien frecuente en fumadores y afecta principalmente lóbulos superiores si alguna vez tienen a su papá a su tío o a su prima que fuma y quiere una evaluación por un especialista lo que se le debe pedir son dos cosas una tomografía y una espirometría no basta con pedir una placa de tórax y una evaluación con el egetoscopio eso es insuficiente una espirometría y una tomografía para definir si hay o no hay enfisema o por ahí un tumorcito enfisema panlobulillar aquí miren todo el asino no está enfisematoso se ha roto todos los cetos alveolares todo está tomado parece una esponja de mar y el pulmón está completamente hiperaireado y lleno de zonas y bulas aéreas aquí miren miren aquí el láser aquí ya no se ve trama bronco vascula está rápido prácticamente todo esto lleno de aire una burbuja de aire burbuja de aire una bula o no delgadita porque justamente el enfisema panlobulillar se acompaña de estas bulas esto ya es en el caso de un paciente con deficiencia de alfa 1 antitrixina por ejemplo o en un paciente tabaquista de larga data a ver preguntaré a los que están durmiendo están desmayando ya están entrando en el glasgon 8 después hay que intubarlos ¿qué vemos acá? una placa de tórax y en esa placa de tórax ¿qué observamos? mediastino en gota aumento de las siluetas pulmonares horizontalización de aro costales aplanamiento de mediafragmas radiolucidez acentuada del parénquima pulmonar diagnóstico enfisema es un enfisema pulmonar ¿de acuerdo? por placa de tórax y miren la tomografía del mismo si yo pido una placa más de un médico va a decir está limpio está normal y tu pulmón se escucha bien qué bueno no estás mal ¿qué va a hacer el paciente? se va al mercado y se compra un paquete de gámel en tu nombre y se lo va a fumar en la noche recordando tus buenas noticias pero si tú le pides un átomo la cosa cambia aquí podemos ver las tremendas bulas enfisematosas de un enfisema panlobulillar y hay enfisema que está bien pegado a la pared de la pleura enfisema paraceptal para al costado de los septos es decir de la pared así que la cambia aquí está centro aginar panaginar paraceptal enfisema paraceptal aquí lo vemos ven aquí ven como que el pulmón estuviera flotando no estaría muy muy pegadito al borde de la pleura parietal aquí se ve y acá hay otro más este enfisema paraceptal en este caso secundario a una fibrosis pulmonar miren como hay acentuación del intersticio en este pulmón te aseguro que este paciente en un momento llega a la emergencia agitado muy disnéico con dolor en punta de costado tú lo escultas murmullo abolido y a la percusión timpanismo diagnóstico neumotora y tienes que drenar el aire patrón intersticial un poquito recordando lo que el colega dijo bueno la gran mayoría de enfermedades pulmonares e intersticiales difusas tienen como día una respuesta inflamatoria que al final cicatriza el pulmón cuando yo digo EPIC enfermedad pulmonar e intersticial difusa es como decir fiebre es un diagnóstico sindrómico hay más de 200 causas de fibrosis pulmonar de acuerdo así que un médico te diga tiene fibrosis haya doctor y el apellido materno que más tengo fibrosis pulmonar pero cual de las fibrosis pulmonares mira acá veo aquí un alveolo y veo un alveolo que está fibrosando su pared en este caso es un alveolo que se está yendo a la fibrosis pulmonar debido a un distrés respiratorio que es una entidad muy grave que inflama el pulmón miren todas las causas de EPIC más de 200 fibrosis pulmonar la más frecuente todas contá por aquí las idiopáticas las que no tienen causa tienen fibrosis pulmonar la mamá tengo tos hija me agito mucho llevan al médico lo ocultamos y encontramos unos crepitantes como que estuvieran arrugando papel metálico en las dos bases tomografía y observamos como vamos a ver ahorita que hay un engrosamiento intersticial en las bases y en la periferia señora usted fuma no tuberculosis no consume medicamentos no completamente sana ningún factor de riesgo hay 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 fibrosis pulmonar idiopática tiempo por medio de vida 3 a 5 años y no hay cura y no hay cura bien infecciones sarcoidosis vasculitis neumoconiosis cuando trabajas en minas por ejemplo drogas amiodarona nitrofurantoína bleomicina radiación de mama radiación de tiroides hipersensibilidad cuando tú expiras el el polvo por ejemplo del algodón lo que se llama vicinosis cuando aspiras las plumas de las aves cuando aspiras por ejemplo el eno el polvo que tenga elementos orgánicos bueno enfermedades raras enfermedades del colágeno bien señora usted nunca ha fumado señor usted nunca ha fumado señora señor usted una vida sana saludable y ahora porque viene doctor me canso mucho doctor tengo una tos que no me deja pero es seca me han colocado megacilina de exametasona me han nebulizado y sigo igual pero que no le han hecho no lo han examinado yo hasta ahora sigo viendo gente que no toca al paciente y hace megacilina telepática abre la boca ah ya listo y ni siquiera le piden una placa ni siquiera se olvidaron todas sus hemios de acuerdo tú la juntas y el crepitante tipo velcro velcro es el pega pega de acuerdo parece un pega pega que estuviera despegando las bases uy 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 en la placa no va a saber gran cosa va a saber un poco de acentuación intersticial en las bases y en la periferia pide tomografía y mejor aún de alta resolución y va a saber que hay unos infiltrados unos engrosamientos interlobulillares e intralobulillares más que todo periféricos y en la parte baja es el patrón NEW que significa patrón NEW el patrón de neumonía intersticial usual típico de la fibrosis pulmonar idiopática y justamente cuando hablamos de fibrosis pulmonar es importante saber que hay las idiopáticas o primarias y las secundarias y de las primarias hay varios tipos la neumonía intersticial usual la neumonía organizada criptogénica la neumonía intersticial descamativa la neumonía intersticial linfocítica la neumonía intersticial no específica la fibroelastosis pleuroparenquimal y la neumonía intersticial aguda es una clasificación que ya está la clasificación europea que ha salido hace mucho y cuando yo tengo una tomografía interresolución tengo que saber si es un patrón NEW o es de los otros cuando se dice que es NEW típico de la idiopática cuando son lesiones a predominio basal y subplebral mayormente compromiso reticular puede haber el signo de que es el honeycombine es panal de abejas y lo que es es que no hay después signos de que no fuera un patrón NEW que es y que tenga por ahí nóbulos o bandas fibrosas que alejen la posibilidad esto entonces no es difícil chicos miren primero por una idiopática si tienen ustedes a un familiar que sospechan pidan tomografía y si ven lesiones fibróticas bronquiectasias miren acá panal de abeja a predominio basal y periférico y no hay ningún antecedente es idiopática pero miren acá miren lo de abajo y lo de arriba lo de arriba es idiopático miren lo de abajo que diferencia esto de esto pregunta chicos esto de acá si o no que son lóbulos inferiores aquí ya estamos yendo a la carina y esto de acá es tráquea lóbulos superiores aquí el compromiso abajo es de lóbulos superiores y aquí es de lóbulos inferiores aquí el compromiso típicamente es basal y periférico ahí el compromiso mayormente es de lóbulos superiores no tanto basal yo puedo saber que esto es un patrón new y este es un patrón no new no es new por lo tanto no es idiopático se trató de una neumonitis por hipersensibilidad en un pelador de pollos por ejemplo ¿me entienden? bien hasta acá me van siguiendo repito estos caras medio confusos new típico de la idiopática y new basal y periférico se acabó si el compromiso no es parecido a esto a lo anterior se dice no new y cuando son no new ¿qué puede ser? nine ¿qué es patrón nine? patrón nine es patrón neumonía intersticial no específica es otro patrón en tomografía y se ve que es un compromiso miren no es periférico es central ¿se dan cuenta o no? está más central no es periférico tiene también bronquietasias y tiene imágenes en vidrio deslustrado esta es típica de un patrón no específico y se ve mucho en las colagenopatías aquí está colagenopatías poco frecuente panal de abejas patrón NOC seguro que esto nunca lo habían escuchado ¿no? por eso que están extrañados ¿todos han llevado ya semiología radiológica? ¿o van a llevar? bueno los que van a llevar lo van a ver y los que ya llevaron revisen ¿de acuerdo? deben haber llevado esto ¿qué es patrón NOC? patrón neumonía organizada criptogénica van a ver lesiones consolidativas bilaterales qué raro neumonía bilateral y el paciente está febril no tiene fiebre no hay flema verde ni siquiera tiene flema y tiene como fondo que es un paciente con alguna enfermedad inmunológica o hay tremendas bandas que cortan el pulmón patrón NOC o neumonía criptogénica aquí está siguiente patrón NIA cha madre doctor neumonía intersticial aguda es un patrón en donde se ve vidrio despulido vidrio deslustrado bilateral a su vez hay derrame bilateral es una neumonía aguda sin causa infecciosa netamente inflamatoria chicos la gran mayoría de estas cosas raras se curan con corticoides no con antibióticos ¿de acuerdo? entonces es muy importante la tomografía de alta resolución con la correlación clínica para poder ofrecer un buen tratamiento y un buen tratamiento con un diagnóstico correcto fibroelastosis pleuro parenquimal idiopática engrosamiento pleural a predominio de lóbulos superiores que va infiltrando miren el pulmón en un paciente sin mayor antecedente sus pulmones que van encogiendo de arriba para abajo bien miren veo este patrón subpleural y basal patrón niu veo este patrón basal central con bio deslustrado patrón nine veo aquí consolidados bilaterales con bandas transversales patrón noc veo lesiones que van engrosando la pleura de afuera hacia adentro en los lóbulos superiores fibroelastosis pleuro parenquimal y veo vivo deslustrado con un poco de derrame bilateral patrón nia ¿me entienden? y esto es por tomografía bien esto es una fibrosis pulmonar secundaria a un distrés respiratorio agudo si alguno de ustedes a futuro va a ser intensivista van a ver un montón de esta enfermedad es un síndrome debido a múltiples causas les voy a dar un ejemplito para que me entiendan me pasó a mí cuando hice ser un en el norte estábamos en el norte del país con el ejército hice ser un por el ejército que estábamos platicando tiro chévere disparando UCI minibus y FAL MGL RPG lo máximo me crea Rambo cuando en la noche de ese día viene un capitán o un teniente creo que era un teniente doctor me pica la espalda puede ver que tengo veo y era una roncha grande digo teniente yo creo que le ha picado un insecto yo creo que lo mejor sería regresar a tumbes para ver no doctor por favor van a creer que me he cabreado cabrear es como que hubiera rugado como que me quiero escapar del ejercicio ¿no? bueno en todo caso yo le voy a aplicar una dexametasona y una hidrocortisona se la coloqué perfecto al día siguiente lo veo al teniente cargado por dos soldaditos doctor por favor ayúdeme pálido pulsoximetría 81% franca insuficiencia respiratoria ay 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 vamos cogimos la y llegamos al policlínico de tumbes le tomamos la placa de tórax y una placa parecida a esto no está muy adelante lo voy a ver son ejemplos así bilaterales ya lo vamos a ver manchas bilaterales lo que se llama el síndrome del pulmón blanco ¿de acuerdo? una serie de radiopacidades en la placa de tórax pucha me acordé pues de mi pregrado a caramba no se habrá distresado y realmente lo que había pasado es que se había distresado ¿qué es un distrés? una respuesta inflamatoria en grado severo del pulmón debido a múltiples causas y eso origina un edema pulmonar porque aumenta la primididad vascular pero es un edema pulmonar no cardiogénico no cardíaco no es por infarto es por inflamación y puede ser por cosas como traumatismos quemaduras picaduras de insecto transfusiones de sangre neumonías peritonitis por cualquier cosa te puede llevar a distres y te puede matar ¿no ha escuchado por ahí? pobrecito se murió de pancreatitis ¿ha escuchado hablar o no? pobrecito se murió de hepatitis pobrecito se murió por una quemadura ¿es que se murió por la quemadura? no se murió por el distres debido a la quemadura a la inflamación del pulmón por respuesta inflamatoria histémica por la quemadura y eso fue lo que lo mató bueno se dice que 50% de pacientes con distres severo mueren y los que sobreviven pueden terminar haciendo esto una fibrosis pulmonar severa miren viro despulido o no viro ilustrado difuso esto se trató de una neumonitis lúpica ok no se olviden yo veo esto y no voy a decir maña neumonitis lúpica no correlación clínico tomográfica bien vamos con patrón cavitario miren tremenda caverna una caverna tuberculosa esta es una tomografía este corte se llama incidencia MPR o un corte de manera coronal ¿de acuerdo? nos permite ver la localización si es anterior o posterior de la lesión miren aquí las lesiones úlcero cavitarias de la TBC y como se ven en una pieza anatomopatológica las cavernas tuberculosas no son completamente redonditas tienen sectos tienen tabiques son trabeculadas es por eso que se ve la caverna con una serie de bordes irregulares esto de acá es una bula no sería más que una bula un quiste aéreo porque es de pared más gruesa ¿si o no? y este quiste aéreo es debido a una cicatriz tuberculosa no se olviden que la TBC tiene el poder de hacer destrucción de tu pulmón miren acá esto de acá es una radiografía de tórax y observo una lesión cavitada una cavernita y adentro ven o no un contenido aéreo y un contenido radiopaco el signo del ojo de buey el ojo de buey o el signo de aquí del menisco aéreo esto es sugestivo de que hay un misetoma adentro lo debemos corroborar ahí está tremenda lesión cavernosa y miren adentro el misetoma quiere decir la bola de hongos si yo quiero ver si es hongo habrá que hacer una broncofibroscopía y tratar de esperar un poco de esto hazlo pues te va a sangrar como los mil demonios ese problema miren el hueco que era este hueco medía 11 por 6 centímetros era un huecazo en un paciente que tenía HIV y que finalmente falleció por una hemorragia masiva este es otro paciente con un misetoma de acuerdo y cuando muere uno de estos pacientes se le hace la necroxia y ahí se ve el tremendo huecazo se le hace el corte al pulmón y aquí está el misetoma ahora si sacamos un poquito y se observa al microscopio que había gran cantidad de hifas y pseudo hifas compatibles con aspergillus fumigatos esto cura con itraconazol no va a curar jamás esto cura con cirugía el problema era que este muchacho no lo operaban porque tenía un CD4 por el piso y CD4 muy bajo es una contraindicación para cirugías muchas veces porque cualquier infección se lo va a llevar aparte que tenía otras comorbilidades aparte me olvidé de ver HIV positivo pero eso no era el problema tenía un montón de problemas más toxoplasm o si será algo muy triste vamos ya nos falta poquito masa tumoral o compromiso tumoral o masa me acuerdo yo hace algunos años no muchos yo soy promoción 91 de San Fernando tenemos este motita mota papel higiénico por favor ya este y me acuerdo que estaba de moda en la época de los 90 la serie sala de urgencias IAR la primera temporada un poquito de carne hay que excelente en lo máximo ya y me acuerdo que estaba de galán George Clooney chivolo ya y yo veía esa serie pues así como ustedes veían Doctor House yo veía este ya en esa época en Canal 2 me acuerdo que lo he dado y me acuerdo que un día yo ya había llevado semio ya había llevado radiología ya me sentía radiólogo y veo que George Clooney entra al ambiente donde estaba esa paciente coge la tomo es el actor mira uy cáncer de pulmón y tuve vergüenza vergüenza de mí porque qué tigre cómo es posible que haya sacado que era cáncer solo viendo la tomo y yo no me acordaba cómo había hecho así que asado me fui a rebuscar mis libros y aprendí que no es difícil miren cuando hay una masa en el pulmón hay estigmas hay estigmas en la tomografía para decir si eso es malo bueno vamos a dibujar así voy a dibujar un hemitorax un hemipulmón ahí está muy bien un hemipulmón comenzamos si la masa pulmonar mide más de 4 centímetros más de 4 centímetros punto para cáncer vamos a dibujar más de 4 centímetros punto para cáncer número 2 si la masa tiene bordes espiculados bordes espiculados punto para cáncer punto para cáncer si la masa tiene retracciones a la pleura como ahí lo ve o no tiene retracciones pleurales pleura punto para cáncer ya vamos 3 si la masa tiene como aquí en el dibujito miren parece el sol y sus planetas lo ve o no nódulo satélite nódulo satélite punto para cáncer satélite punto para cáncer si la masa tiene densidades heterogéneas lo voy a dibujar acá otra masa densidades heterogéneas punto para cáncer densidades heterogéneas punto para cáncer si la masa tiene calcificación extrínseca calcificación extrínseca punto para cáncer extrínseca punto para cáncer si la masa se hace hueco se cavita se hace como un hueco la masa se cavita es decir se está necrosando el centro porque el tumor crece y ya no le llega sangre al centro del tumor punto para cáncer es decir que se cavite punto y por último cuando tú sospeches en cáncer de pulmón no pidas tomografía sin contraste pide tomografía con contraste y si tu masa aumenta más de 15 unidad de densidad con el contraste se pone más blanquito punto para cáncer pregunta ¿es difícil o no? ya se han dado cuenta que no y aquí tenemos más de 4 especulado retracción y nódulos se trató de un adenocarcinoma miren esta masa pregunta ¿miren más de 4 o no? sí aquí está la escala miren la escala cada uno es un centímetro tranquilo esto mide 4 o 4 y medio por 5 ya punto para cáncer sí o no miren cómo se retrae la prueba mediastinal punto para cáncer o no tiene nódulos católicos o no va 3 veamos la mediastinal ah ya mediastinal este con contraste y esta de acá la traje acá había aumentado más de 20 puntos el contraste o la densidad con contraste punto para cáncer miren aquí la medición y se puede ver densidades heterogéneas y se ve aunque creo que no son los mismos este es el mismo paciente sí es el mismo paciente aquí tiene no solamente era una sino otra masa bien pegada al callado de la aorta bueno al final se le hizo la broncoscopía y era un adenocarcinoma no se olviden adenocarcinoma es el cáncer de pulmón más frecuente de todos y afecta a personas que nunca han probado un cigarro mayormente mujeres ¿de acuerdo? así que no crean que por no fumar no están libres del cáncer y cuando hay una masa tumoral sospechosa de cáncer y está muy pegada hacia la pared le hacemos una vipa ¿qué es una vipa? una punción transtoráxica con aguja con guía tomográfica y sacamos la muestra y lo mandamos a patología porque ojo yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 los 9 criterios de cáncer y a lo mejor no es ¿quién es la gran simuladora? tuberculosis y el oncólogo no creas que por tener 9 te voy a decir ya arranca quimioterapia no pues la quimioterapia se hace con resultado de patología porque la quimioterapia es dependiente de la célula que obtienes del tumor ¿y aquí hay tumor o no? doctora doctora buenas noches ¿hay tumor o no hay tumor doctora? ¿o no hay tumor? no hay uno hay un montón de nódulos y por ahí masas montón si yo veo así nódulos tan diseminados pienso en metástasis ¿de acuerdo? metástasis aunque también hay un cáncer de pulmón que es así tan feo se llama el adenocarcinoma bronquiolo albiolar y en esa forma tan agresiva muy bien con eso he acabado la segunda parte más pequeña les he traído aquí unas imágenes de algunos casitos clínicos por ejemplo que vemos acá una tomografía en ventana mediastinal donde veo lesiones necrotizantes y quísticas típicas de una secuela de tuberculosis habría que ver la parenquimal para corroborarlo aquí ¿qué llama la atención? miren la forma del tórax es un forma como embudo lo que llaman el pectum excavatum y miren este pectum excavatum como desplaza y comprime los grandes vasos es ese pecho hundido el pectum excavatum es más peligroso que su contrario el pectum cari el pectum enquilla porque el excavatum te puede originar hipertensión pulmonar o problemas restrictivos pulmonares así que es mejor operarlo tanto por cuestión estética como cuestión hemodinámica tuberculosis quítense de la cabeza que la TBC solamente aparece en los lóngulos superiores ahora estamos en la época de la diabetes y el sida donde la TBC le aparece donde le da la gana en los pacientes con TBC y sida el paciente inhala el vacilo de Koch recuerden que por criterio ventilo-perfusión el vacilo va a ir a la zona más ventilada que son las bases y ahí se forma el foco de gón ¿sí o no? en el 95% de personas el foco de gón se calcifica y el vacilo se queda en los ganglios y vive ahí 30, 40, 50 años si es que te da alguna vez si es que te da el vacilo regresa al pulmón y se va a los lóbulos superiores lo que se llama tuberculosis secundaria o de reactivación más frecuente pero los pacientes con cili diabetes inhalan el vacilo llega a las bases y como están bajo de defensas el vacilo de frente hace tuberculosis tuberculosis primaria es por eso que los pacientes con cili diabetes la tebe es basal no es apical y este es un diabético con tebe miren lesiones basales bilaterales con múltiples bronquietasias y lesiones cavernosas los diabéticos y los HIV te dan estas lesiones totalmente bizarras en tuberculosis miren acá doctora ¿qué de acá? ¿qué le llama la atención? el pulmón derecho ¿está chévere o no? ¿o no hay pulmón derecho? ya prácticamente no hay ha sido completamente reemplazado por tejido fibro retráctil y miren como se ha deformado el pecho ¿sí o no? imagínense prácticamente así el derecho así deformado esto se llama fibrotórax esto ocurre en las secuelas graves de tuberculosis en pacientes que se han manejado mal han abandonado o han tenido múltiples lesiones esto es un empiema tuberculoso empiema spus que sale por la pleura pero en este caso ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿un quiste? ¿un quiste para para pleural? algo así bien no se hagan lío es el tubo de drenaje toráxico ¿de acuerdo? que se ha cortado la imagen de un quiste es el tubo por donde está saliendo la pus y aquí se ve el nivel hidroaéreo y el pulmón consolidado y miren el grosor ven la pleura visceral engrosada esto se llama pachypleuritis pachypleuritis pleura engrosada una neumonía adquirida en la comunidad con su broncograma aéreo característico una tumoración ¿o no? una gran tumoración pero esa tumoración no la puedo ver bien en esta ventana parenquimal pero da a entender que estuviera infiltrando el tórax y aquí lo ven ¿lo ven o no? miren más de cuatro ¿o no? bordes un poco especulados nóbulos catélites e infiltración a la pleura se trató de un cáncer un adeno carcinoma infiltrante ¿de acuerdo? con unidad de Hanfel más de 100 muy muy sólido otra vez nódulos metastásicos ¿de acuerdo? se trató de un carcinoma bronquiolo alveolar miren aquí estaba el primario y miren como disparó hacia todo el pulmón por vía seguramente linfática ARS post-TV si creían que la TV geo te mataba están equivocados la TV mata mata una persona en el mundo cada 15 segundos y una forma de matarte es que te infiltra el pulmón lo inflama lo distresa y te mueres ARS primario por TBC ¿qué es esto? recuerdo mucho bien este caso yo era ARS 3 y me acuerdo que llegó un chiquillo 16 años procedente de Huancayo fiebre tos flema purulenta y dolor de pecho le habían hospitado en el hospital de Huancayo pero como no iba bien lo transfirieron al 2 de mayo le pedimos la toma y encontramos esta imagen pulmón pulmón y vemos acá una colección con nivel hidroaéreo ¿lo ven o no? esto es pleura pero es una paquipleura engrosada y un nivel hidroaéreo metido ahí le metimos una agujita esta es otra la ventana esta es la ventana parenquimal esta es la mediastinal se veía que había otra zona del pulmón también con zonas de necrosis le metimos la aguja ¿y qué salió? pus pus ahí está pus y creció esta filococo aureus meticilino resistente lo curioso era que este muchachito vivía en un caserío de Huancayo de Junín ¿cómo se contagió? fue un misterio porque normalmente el marza es una bacteria de hospital ¿de acuerdo? no quedó claro pero bueno Bancomicina se curó papá y familia felices nos llevaron a nuestra pachamanga este es otro caso bien interesante niña de 12 11 añitos antecedente de 11 neumonías más de 20 etiotitis y no sé cuántas sinusitis miren las lesiones bulosas y cavitarias en ambos pulmones tomografía del 13 de junio 2011 ya miren la fecha 27 de julio perdón 27 de julio 2011 es decir más o menos 15 días 12 días después comenzó el pulmón a ponerse medio blanquecino como vidrio deslustrado aparte de las bulas grandes que ya tenía esta nena era oxígeno dependiente miren su tomografía de genos paranasales sinusitis con nivel hidroaéreo pan sinusitis pan sinusitis caramba pan sinusitis miren aquí los genos materiales completamente tomados y también las celdillas secundiales completamente tomadas ya bueno y miren la placa del 12 de septiembre ha pasado cuánto ni dos o tres meses miren el pulmón como se estuvo destruyendo y no paraba le dábamos antibióticos corticoides y seguía destruyéndose destruyéndose y miren al final pulmón destruido la bebé falleció de acuerdo al final el estudio post demostró que fue una cinesia ciliar primaria no cartagener una enfermedad muy rara en donde sus cilios no funcionaban y eso le contribuía a constantes infecciones y a destrucción del pulmón de acuerdo y sin es ciliar no cartagener es un caso muy raro este es otro caso muy raro 16 años otra vez hemoptisis tuberculosis todo lo que es hemoptisa TBC y saben que no es así que llama la atención una telectasia basal izquierda la forma triangular y nada más hicimos broncofibroscopía cuando entramos encontramos como una ciruela roja ahí al medio en el pulmón del lado izquierdo intenté morderlo sangre así por mayor adrenalina suero helado y lo logramos calmar mi corazón latía más de 300 se imaginan un niño de 16 años los papás esperando de acuerdo bueno entonces pedimos la tomo y encontramos que había una lesión que parecía una masa uy 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 una masa cáncer pero 16 añitos que raro como estaba haciendo fiebre le dimos antibióticos antibiótico y miren como la que era una masota volvió una masita ah entonces no era una masa era una neumonía pero y esa lesión de la endoscopía eso no es neumonía algo más debe haber así que pedimos un corte MPR y miren aquí la lesión la ven o no era la cirulita que había visto una especie de estructura rojiza hemangiomatosa miren espectacular como había mejorado con el antibiótico pero aquí estaba la lesión así que como ya no querías meterme a hacer la bronco y otra vez se ven en hemorragia estaba ayer junta médica y lo operaron operación y aquí está la cosita y al final que se trató de un adenocarcinoma mucoepidermóide uno de los cánceres más raros que hay de todos es un cáncer que deriva de glándula salival ¿cómo llegó la glándula salival ahí? no me pregunten es probablemente un tejido salival ectópico que degeneró en cáncer lo interesante del caso es que el chico curó se dio quimioterapia se dio peró y el chiquillo curó esto de acá mujer de 33 años si no me equivoco 30 añitos ningún antecedente ninguno madre soltera y se había ido de viaje creo que amáncora y tuvo la mala suerte al parecer de tener una actividad sexual de riesgo con alguien que no conocía ahí todo normal y viene por insuficiencia respiratoria severa en la tomografía viro es lustrado ¿de acuerdo? difuso difuso el hemograma linfopenia tenía menos de 100 linfocitos en el conteo total recuerden que el 30% de eso es de 4 saquen la cuenta venimos a HIV positivo y resulta que fue una neumonía por neumocitis giroberi finalmente la señora muere porque se distresó se diagnosticó la HIV el día que llegó con la neumonía ella ni sabía que era HIV y esto es lo traje más que todo como un hallazgo no es no es el pulmón es el hígado lo ven o no el hígado y lo que está adentro parece como que tuviera adentro un quiste y adentro quistes más chiquititos ¿no? y aquí también se pueden ver y este signo curioso se le llama el signo de la serpiente es un signo sugestivo de hidatidosis lo puedes encontrar en la hidatidosis pulmonar como en la hidatidosis hepática ¿hasta acá se entendió? y vamos con el último bloque si se me acasa el tiempo imágenes en tuberculosis porque me dijeron doctor hable un poco de tuberculosis ya voy a hablar pero les he traído imágenes casos clínicos de TBC porque recuerden que la TBC es la gran simuladora y cualquier coja se asemeja o disimula mejor dicho a la TBC caso que lo presenté en el curso de infectología pero he traído paciente 32 años natural de Huancayo vive en la Victoria en el Cerro San Cosme no se olviden que el Cerro San Cosme es el centro con más incidencia de todo el Perú y de América estibador tiempo de enfermedad dos veces tos productiva espectoración baja de peso rasgo de sangre hasta ahí toda la clínica en una TBC va al médico el médico le hace medicina telepática no lo examina y le dan pollas y jarabe sin notar ninguna mejoría llega a la emergencia porque ya había moctizado medio vaso y se asustó así que mejor lo hospitalizaron vive en cuarto alquilado comparte el ambiente con dos personas más una de estas tuvo TBC pero se curó recibió tratamiento de gente de salud de su localidad un chico sano trabajador no consume droga no consume alcohol soltero así que de vez en cuando va a las chicas a las prostitutas pero si es cuidado utilizaba preservativo bueno al examen clínico pálido orientado mucosas algo y péricas se evidencia tos con crema mucosa sanguinolenta genovitales estables peso talla como ven un poco adelgazado al examen clínico había crepitantes en el emitor del lado derecho bien su placa lesiones cavitadas bilaterales algunas en árbol en brote que llamaban la atención ¿de acuerdo? algo que ya me acuerdo de este caso que este chivolo tenía y aquí no sé si lo tengo por acá la glucosa en el límite 110 de glucosa cuando ustedes tienen glucosa más de 100 de base ¿qué se debe hacer? TG de tolerancia se elige TG de tolerancia y resultó que el chivolo era diabético ¿de acuerdo? de ahí la forma tan bizarra que tenía miren el árbol en brote bueno árbol en brote en el Perú igual a qué? TBC bueno pero le hicimos BK y BK negativo pucha ¿qué hacemos? bueno usted en el hospital 2 de mayo pues hay broncos pico broncoscopio o no? broncoscopio pues vale le metimos el broncoscopio y se le hizo una broncoscopia donde se encontró sangrado activo en el lóbulo superior izquierdo y en segmento 6 derecho se lava cepilla y aspira ¿y qué salió? BK de aspirado cepillo y posaspirado positivo ahora sí se confirmó que era una tuberculosis ¿para qué traje este caso? la TBC es la gran simuladora y como ven acá ustedes ven esto y lo menos que pensarían que es tuberculosis porque quiero que se saquen del cráneo esa idea de que la TBC es en glóbulo superior solamente ¿de acuerdo? muy bien este es otro caso es un paciente con tuberculosis que era sensible al tratamiento en este caso una prueba de incidiar rápida que se llama el MOX y la coma en general sensible a todo miren su tratamiento esto sería antes del tratamiento tuberculoso esto sí lesión apical sugestiva cavitada y miren después de los seis meses ¿qué tal cambio? ¿no? ¿se curó? sí pero la pregunta es ¿se curó realmente al 100%? no siempre quedan secuelas la TBC se cura desde el punto de vista microbiológico pero del punto de vista secular siempre quedan secuelitas no se olvide y esto pues creo que hasta el panadero en la esquina te dice que es tuberculosis sí sí o no el infiltrado apico suclavicular típico ya esto lo van a encontrar en muchos casos pero la TBC es la gran simuladora podrán pensar que esto es TBC y es el primer episodio de un estudiante de San Marcos ¿de acuerdo? que vino por Disneya y Beca Tres Cruces había ido a más de seis médicos y ninguno le pidió placa ¿ok? llegó al hospital 2 de mayo muy Disneyca lógicamente pues tremendo neumotórax el pulmón estaba hecho leña completamente bronquiectásico buloso ¿ya? y tuvimos que colocarle un tubo bueno y se le arrancó tratamiento ¿por qué tan agresivo este compromiso? no era inmunodeficiente ¿ah? era como ustedes inmunocompetentes el problema es que esta chica había chapado a una cepa muy patógena del vacilo de Koch que se llama la cepa Bellin y en el Perú hay cepa Bellin es muy destructiva y actualmente esta paciente sigue viva lógicamente dejó de estudiar y cada vez que nos va a ver va con su baloncito de oxígeno es oxígeno dependiente tiene 24 añitos este es otro caso ven la plata y en la plata ven como que fuera de biro deslustrado ¿no? pero realmente no son micronodulitos difusos en la tomografía que es esta miren micronódulos difusos 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 esto es milia la milia y en este caso se trató de un paciente con TBC miliar pero pues severa esta TBC miliar de todas maneras se le debe dar corticoides al tratamiento porque si no va a terminar con severa fibrosis pulmonar finalmente el paciente curó y respondió bastante bien su pulmón porque lo manejamos con antitebes y con corticoides otro paciente que viene por TBC primer episodio pero tenía unas bulas que ni se imaginaba que las tenía eran bulas congénitas ella no sabía que tenía esto es una dama pero una de ellas se había contagiado o sea ella había infectado con tuberculosis una taberna tuberculosa típica en una tomografía del hospital todo lo que estoy mostrando es del 2 de mayo casi una o esa cosa de internet son de mi hospital yo acostumbro a tener mi cámara y mi celular y todo lo que me interesa lo guardo para esto para docencia bueno fibrotoras que ya hemos visto también del hospital 2 de mayo esto fue un paciente con secuelas severas de TBC en Piemat que ya hemos visto distrés por tuberculosis y también de mi hospital que finalmente murió esta persona miren aquí lesión bulosa bulosa retráctil en un paciente del hospital con TBC también ahí está la paciente una cosa es la placa otra cosa es la paciente ¿de acuerdo? una placa es fría ¿no? es insensible la placa la paciente ¿no? miren el estado de emaciación que tienen porque la TBC te produce estado de emaciación ¿no? bueno finalmente la paciente fallece miren aquí lesiones bronquietásicas severas y en el contenido el misetoma la imagen fría insensible el ser humano que la tiene ¿no cierto? bien y este paciente venía recurrentemente por hemoptisis esta foto tiene más de 10 años no sé si seguirá vivo desconozco porque ya no ha vuelto al hospital otra vez miren aquí la placa fría te dice que hay un fibro tórax severo pero aparte hay un infiltrado pulmonar ahí y aquí está el paciente tiene una bolsa de colostomía pero no está en el abdomen está en el pecho porque lo que está botando ahí es pus con BK3 cruces y esta cepa es una cepa XDR esta cepa que tú la aspiras o tomas contacto con esta secreción tienes el 80% de morirte y lo que había desarrollado el paciente era una fístula broncopleurocutánea ¿de acuerdo? esto la fístula broncopleurocutánea finalmente el paciente falleció entonces ¿para qué sirven todas estas imágenes que les estoy mostrando y que ya dan el final de mi charla?